Hola, muy buenas a todos. Espero que sigáis todos muy bien. Aquí estoy para daros algún consejo más sobre material de pádel. Y hoy me voy a centrar en las suelas de las zapatillas. Os voy a hablar rápidamente de tres tipos de suela que os las enseño aquí en este dibujo. Suela de espiga, suela ovni o la suela mixta. La suela de espiga, que la tengo aquí, que es la que yo uso, es quizá la más común, la que más conocéis todos, es la que utiliza la mayoría de los jugadores de pádel. Y tenemos que saber de ella dos cosas. Lo primero, nos proporciona mucho agarre, sobre todo en pistas con mucha arena. Es la que más durabilidad nos puede, en cuanto a desgaste se refiere, nos puede dar. Y es también la suela que mejor favorece en los deslizamientos dentro de la pista. La suela ovni o suela multipunto, también conocida, es quizá la que más agarre nos da, pero también es una suela que se desgasta antes. Todos esos puntitos que tiene, enseguida se van desgastando y llega un momento que perdemos mucho agarre en pista. Y por último, la suela mixta combina las dos anteriores. Son suelas que se componen, pues una parte de la zapatilla, ahí no lo vais a ver muy bien, pero bueno, aquí la parte del talón y la parte delantera es la suela de espiga, y luego toda la parte de en medio de la zapatilla es la suela ovni. Cada uno tendrá que probar y ver cuál es la suela que mejor se adapta a su fuego. Espero que sigáis todos fenomenal, ya queda menos, y sobre todo recordad, quedaros en casa que esa es la única forma de que pronto podamos volver a nuestras rutinas. Un abrazo para todos.